¿Qué semanita para la Universidad San Martín? Primero este tema, ¿no? Está todavía pendiente del pedido de wall cover del partido entre Indigaz que determinaría su descenso y ahora esta eliminación. Vamos a escuchar las palabras de los protagonistas del partido y sobre todo las declaraciones con cierta rabia, y en cierta molestia, sin duda, de Ángel Capa, el técnico de la Universidad San Martín. Casi nada me gustó. Yo creo que fue una derrota merecida. Más que un triunfo merecido del rival, que también jugó mal, nosotros jugamos peor. O sea que fue una derrota merecida nuestra. Sobre todo por lo del segundo tiempo, que no hicimos dos pases seguidos. Fue un equipo inocente, inclusive hasta infantil en algunos momentos. El segundo tiempo fue todo muy malo de parte nuestra y estábamos en manos del destino. Y el destino hizo que el árbitro cobrara ese penal. Que, insisto, no sé si fue o no fue, porque no lo vi. Bueno, ciertamente hubo una mano. Lo que pasa es que es una interpretación, ¿no? Porque el de Melec quiere partir al arco y le sale muy mal la pelota. Le pega mal. Y Carroza, que no estaba en dirección al arco, sí le choca la mano, pero muy, muy casual, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir sobre la regla esa, no? O sea, ya es una decisión inmediatamente del árbitro, ¿no? Con nada, el equipo contrario, tirando centro, con pelotazos, nos metió dentro del arco. No fuimos capaces de hacer tres pases seguidos. Apenas generamos alguna situación que es de gol. Y bueno, entonces, la cosa es desde el punto de vista del juego. Después el resultado puede ser accidental, como fue en este caso. Fueron dos tiempos distintos. El primero fue más parejo, más trabado, con menos llegadas. Creo que San Martín empezó mejor los 10, 15 primeros minutos. Y después el partido se emparejó. Y el segundo tiempo, Melec tuvo más la pelota, llegó con más fútbol, por los costados. Terminamos muchas veces mal dentro del área, o cerca del área, porque si no creo que el gol tenía que haber llegado antes, ¿no? Tuvimos dos o tres situaciones muy claras para anotar. Y San Martín jugaba más de contra. Así que así se presentó el partido. Muy mal partido del fútbol, en realidad, ¿no? Es un partido de fútbol donde no deja bien parado al fútbol sudamericano, pero bueno. No había ningún motivo futbolístico para que el equipo diera esa imagen que a mí me duele mucho, porque fue una imagen bastante pobre. Se diría que hicimos todo lo posible por no ganar este partido, ¿no? Creo que nos faltó capacidad, ¿no? Directamente los que estábamos adentro, saber cuánto faltaba para tratar de manejar la pelota, ¿no? Faltando un minuto teníamos la pelota en su área y terminamos en un penal en contra, ¿no? Entonces, son decisiones que debemos asumir a nosotros los que estamos adentro y creo que no tomamos la mejor decisión, ¿no? Yo recién regreso de una lesión, he estado casi un mes afuera, pero... La gana la teníamos, teníamos la gana de seguir en este campeonato, pero el resultado es así, hay que aceptar la voluntad de Dios también, ¿no? Hemos tenido muchas modificaciones y poco tiempo de trabajo, pero yo siento que el equipo está mejorando, lo que pasa es que estamos en plena competencia y de repente no te da tiempo para recuperarte, ¿no? Yo estoy ahora en un proceso de armar el equipo, acaba de llegar también Marineli, otro jugador, estamos viendo de qué manera reestructuramos todo, pero al mismo tiempo tenemos que jugar los partidos de la Liguilla, en el cual tenemos mucha ilusión, ¿no? Vamos a ver si aprendemos de este partido. Estoy seguro que con el trabajo del entrenador, a corto o mediano plazo va a formar un buen equipo, porque el entrenador es un gran profesional y tiene muy buenos jugadores, así que seguramente el equipo va a mejorar y bueno, ojalá le deseo lo mejor para que se recupere el torneo local. San Martín no está acostumbrado a defender tanto si no tendría el balón, no nos faltó un poco eso, pero ya está, no hay que seguir mejorando, confiamos nosotros, en nosotros mismos y en el cuerpo técnico también. Jugó como asustado, como chicos del colegio frente a hombres se asustaron, una cosa así, dio la impresión, y entonces ahí, de eso hay que aprender, para decir, bueno, así no se puede, ¿no? Hay que tener un poco más de entidad para jugar los partidos, ¿no? ¡Gracias!